Estoy echando sal en los bolsillos de mis vaqueros Y me está pesando el corazón como si llevase toda mi vida echando de menos Como si se derritiera la nieve en mis ojeras y la felicidad se difuminará como acuarelas No vi noviembre venir por la carretera a la vuelta de Madrid las ciudades parecían huecas Como un eco sonando En la punta de mi lengua los días pasando y solo cambiar La posición de la tierra La posición de la tierra Mis días idénticos están pasando como una copia de otra fotocopia y se van destintando Como una copia de otra fotocopia de otra copia de otra fotocopia y al final un folio en blanco Un aplauso por favor, que cosa más bonita que vos tienes, hija, esta canción lógicamente es tuya, ¿no? Sí Ella está cantadora, tiene 18 o ha cumplido ya los 19 Cumplió los 19 hace menos de un mes Ah, pues mira, pues felicidades, fíjate, está casi celebrándolo con nosotros Ana García, como decimos cantautora, 19 años, que está logrando grandes éxitos dentro y fuera de nuestra tierra Hay que decirle que eres finalista en uno de los certámenes más importantes de cantautores que existen en nuestro país Es en Burgos, ¿no? En Burgos, exactamente Bueno, ha quedado finalista del vigésimo primer certamen internacional de jóvenes cantautores de Diputación de Burgos Por ejemplo, ha lanzado la fama al vocalista Antílope, José Félix López, al cantador Miguel Izzal Y ahí estás tú, ¿qué puede pasar, Ana? Pues puede pasar de todo, con mucho trabajo y con muchas ganas puede pasar de todo Bueno, Ana, yo tuve la suerte de verla cantar en directo hace tempecitos, fue en el Museo Jorge Rando, ¿verdad? Sí Que compartimos ese día, pues una tarde de arte, nunca mejor dicho Y además da la casualidad que, bueno, pues las cosas de la vida, de que tu padre fue profesor mío Sí El salesiano, bueno, esto es lo más grande del mundo, ¿eh? De verdad, oye, tus padres, porque se dice, son dos voces amarillas Mis padres son dos voces amarillas Sí, bueno, eso le digo, sus padres poseen dos voces amarillas Bueno, si amarilla es sinónimo de maravillosa, pues... Eso es, exactamente, dos voces maravillosas, dos voces muy potentes, ¿no? Dos voces muy hechas Oye, ¿de dónde te viene lo del mundo de la música? Pues lo del mundo de la música, ya te digo, me viene de... de genética Bueno, tú desde pequeña ya tu madre empezó a darte acordes con la guitarra Y ya tuviste que aquello iba a ser, de alguna forma, tu camino artístico, ¿no? Fue con cinco añitos Me enseñó tres o cuatro acordes, los típicos, ¿no? La, mi, re, tal y cual Y desde ahí, pues, me empeciné con aprender a tocar diferentes estilos Aprender a puntear de todo, me metí en el conservatorio Y bueno, y dos años después... ¿Lo ha llevado acorde, Ana, siempre lo que es el hecho de cantar con tocar la guitarra? Sí O sea, ahora mismo no sabes distinguir una cosa de otra, ¿no? Van los dos muy ligadas Eh... bueno... A ver, yo siempre he tenido como esa dualidad, ¿no? De la música clásica, de años del conservatorio Sí Pero de puertas para afuera sí que iba ligado, era un híbrido, ¿no? Entre la música de la guitarra y la letra y la melodía siempre iba unido Pero de puertas para afuera del conservatorio Ana García, que por cierto, a finales de octubre presentó este EP Que no es un larga duración, sino un disco con cuatro temas Cuatro temas suyos, por supuesto, cantautora Un año de luz Un año de luz Un año de luz que tiene algún significado especial para ti, eso de un año de luz Pues sí, un año de luz después de una etapa de sombra, ¿no? Es como un disco que yo volqué ahí mi renacer, mi de nuevo formarme, mi resurgir Oye, vamos a ver este videoclip que estamos viendo, que aquí nos cantas, ¿qué canción es? Es la segunda del EP, Abrazos no recibidos Abrazos no recibidos Oye, un estilo tan personal y tan bonito, Ana Que se echa tanto de menos en el mundo de la música Porque no es un estilo muy comercial Un estilo para sentarte, escucharlo muy íntimo, ¿verdad? Sí, totalmente Es un trocito del alma que yo me dejo en... No, 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 no hace falta que lo digas, porque a mí me ha llegado Y a todos los que estamos aquí, desde luego, la hemos acogido así de bonita Bueno, vamos a ver este abrazo no recibido Ah, y esos abrazos no recibidos con la faltita que nos hacen a veces Bueno, pues ella le ha cantado a esos abrazos, vamos a escucharla Ana García, es tan bonito lo que hace Los labios cortados No son abrazos no resueltos Son abrazos no recibidos No son abrazos no resueltos Son abrazos no recibidos Como encontrar dinero en el pantalón de invierno y seguidamente en el chaquetón Era verte llegar Siempre de cara al sol Los meridianos se alinean para verte mejor ¿Y qué me ha pasado? Que tengo tanto frío Bueno, 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 Ana García Esta es Catrina, esta es otra Que luego la vamos a ver un poquito Mira, tiene la guitarra ahí Ahora vamos a seguir hablando contigo Pero a mí me gustaría que nos hiciera otro temita Pues yo te canto todo lo que tú me pidas Para disfrutar contigo Hombre, yo me tiraría contigo toda la mañana Después de la mañanita tan movida que hemos tenido Por cierto, te lo voy a preguntar ¿Qué te parece el cartel de la feria? Que es el debate de hoy en toda Málaga Prefiero no ser de haters en este caso Pero, o sea, el cartel no está como para sacarle un tema, no está, ¿no? Bueno, me acabas de dar una buena idea Me has dado una muy buena idea Sí, pero hombre, no te digo para sacarle una canción tipo de los inhumanos O sea, digo una cosa bonita, poética, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ni uno ni otro Bueno, oye, ¿qué nos cantarías ahora? Pues cantaría algo más movidito, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres un poquito de agua? Sí Yo te la doy Tú tranquilita Y encima, además, que su padre fue profesor mío Y la tengo que cuidar especialmente, vamos Tendría yo tu edad, ¿eh? Cuando era tu padre profesor mío Sí, sí, no, ya me ha contado alguna anécdota ¿Ya te ha contado? Pues no la cuentes tú Que está la cosa bien esta mañana de contar cosas aquí en directo Que no se deben contar Tranquilo Vamos allá Bueno, esta canción se titula Transeúnte Sí Y es una que me acompaña desde hace ya unos tres años, cuatro Por cierto, antes de cantarla, ¿dónde te vamos a ver? ¿Tienes proyectos de actuar? El 4 de junio en Sala Camaleón Sí, 4 de junio que es sábado Sábado A las 11 y media de la noche La Sala Camaleón, ¿qué está dónde? Por la Avenida Guindos La Avenida de los Guindos Un espectáculo con tus canciones Muy íntimo, como estamos diciendo Que nadie se puede perder Ahí estamos viendo el cártel Va a haber también colaboraciones con violines, pianos, eléctricas Va a ser un show Y va a ser un día importante Un día importante, sí Vamos con ello Está para abrir un poquito de boca ese concierto Que va a dar el próximo sábado, 4 de junio A las 11 y media de la noche En la Sala Camaleón Vamos con ella Ana García Maravillosa Maravillosa Es un gran sábado que camina Mirando siempre hacia abajo Especulando sobre las vidas De pasajeros y de extraños Yo he visto a gigantes de piedra a romperse en dos mil piezas Yo he visto a reyes enredarse en redes de piernas Todo va a salir bien si este tren nos lleva a casa Todo va a salir bien tu apoya de mi espalda Si el tiempo pa' tus ídolos de barro es como agua para sus cigarros Todo pudre y consume un, dos, tres y ya se habrá acabado Dios empezó a ser viejo y a escucharme más bien poco Tú mira al cielo que hoy los truenos serán Por nosotros todo va a salir bien Si este tren nos lleva a casa, todo va a salir bien Tú apóyate en mi espalda, todo va a salir bien A fin de cuentas peor no puede ser, todo va a salir bien Y ha dejado de llover De llover ¡Qué maravilla, Ana, por Dios! ¡Qué maravilla de voz, qué maravilla de canción! Y cómo tocan la guitarra, ¿eh? Como se nota que ella desde pequeñita ya le cogía atención al tema Desde chiquitita, sí Se preparó, lo estudió y bueno, ya eres toda una profesional Oye, ¿el disco este dónde lo podemos conseguir? ¿Un año de luz de Ana García? Pues el disco ese lo podéis conseguir pidiéndolo al correo anagarciacantautora, arrobajemail.com Sí Y bueno, y ya se... Y en los conciertos, lógicamente Bueno, en los conciertos, por supuesto Como este que va a dar el próximo sábado 4 de junio a las 11 y media de la noche En la Sala Camaleón, que está, me has dicho, por la zona de... Por la zona de Guindos Por la zona de la Avenida de los Guindos Que tenga muchísima suerte Finalista del vigésimo primero certamen internacional de cantautores Que se va a celebrar en Burgos Y que estamos seguros que te vas a llevar el primer premio Premio Porque si no... Porque si no, el jurado... Conta que el jurado no sea como el del cartel de las ferias Ay, Dios mío, es que se me va Lo siento, se lo siento, estoy poseído Ana García, muchísimas gracias A vosotros Nos vemos a publicidad ahora, ¿verdad, compañeros? No No